En la convocatoria de Pleno Ordinario celebrada el jueves 17 de noviembre, el Grupo Municipal Socialista y el de Izquierda Unida Verdes llevaban sendas mociones sobre el traslado del Mercado Franco a Las Vegas del Mocho. Antes de la exposición por parte de ambos grupos políticos, representantes de los vecinos de Vegas del Mocho y Ronda de la Pizarra, donde actualmente se celebra el Mercado Franco, han intervenido en el Pleno. En primer lugar, Francisco de Borja García, vecino de Las Vegas del Mocho, ha dejado claro su apoyo a los residentes de la barriada de la Ronda de la Pizarra. Ha explicado que todos los propietarios de Vegas del Mocho presentaron un escrito al Ayuntamiento en el que manifestaban su total rechazo ante el traslado del Mercado. Asegura el vecino que la mejor solución apoyada por mayoría es la de mover el mercadillo a la zona del ferial. Apoyamos que la medida que está reclamando buena parte de la sociedad cacereña es que se traslade mientras tanto al ferial. A partir de este momento se crea un importante debate en la ciudad de Cáceres, que mayoritariamente se ha mostrado de acuerdo con nuestra idea de no ubicar el mercado en la urbanización y llevarlo de forma temporal al ferial, como se han llevado otras actividades que molestaban a la ciudadanía, como el botellón. Consideramos que los políticos elegidos democráticamente no pueden actuar en contra de los ciudadanos. Hoy se habla de perdonar a las víctimas. La mejor forma de no tener que pedir perdón es que no las haya. José Ramón Francisco es un residente de Las Vegas del Mocho que también ha intervenido en la sesión plenaria. Según el vecino, si finalmente se lleva a cabo la instalación del mercadillo en el vecindario, habrá un aumento del ruido, más suciedad, falta de aparcamientos e incremento del tráfico en la zona. Y algo que nos afecta directamente al bolsillo es la devaluación de las propias viviendas que se encuentran cercanas al mercado. A nadie le gusta vivir en un sitio en el que una vez a la semana interrumpen su vida cotidiana, manchan sus calles, estropean las infraestructuras de sus barrios, etc. Señor elevado, este es el panorama que usted quizá por desconocimiento nos quiere crear. De los vecinos de la ronda de la pizarra presentes en el Pleno ha hablado Juana Salgado. La representante ha señalado que lo que no quieren para ellos tampoco lo quieren para nadie. Los residentes de la zona han exigido en el Pleno que se les quite el mercado de su barrio lo antes posible. Por supuesto, siempre lo hemos dicho, que lo que no queremos para nosotros no lo queremos que se lo entre a nadie. Pero por supuesto ya son casi 13 años. Yo creo que nos merecemos un descanso. Y el que piense lo contrario, que lo diga. Lo que nosotros no podemos esperar al presupuesto que se nos presentó, un millón de euros, un millón 200.000 euros. Ustedes que están aquí me dirán de dónde van a sacar ustedes un millón 200.000. ¿Cuántos años vamos a esperar? ¿Ustedes creen que yo y los que están ahí van a conocer eso si no se llevan al mercado? Si yo tengo que esperar a que me preparen aquel terreno, imposible. Nosotros no podemos esperar eso. Que sea en el mocho, que sea donde sea, nosotros necesitamos ya mismo, antes que salga el año, que nos quiten el mercado. Tras las intervenciones vecinales ha llegado el turno de los grupos políticos. En primer lugar, han intervenido los socialistas, que han dejado claro su apoyo al traslado del mercado franco, pero no a Las Vegas del mocho. Nosotros siempre, siempre, siempre y estamos de acuerdo que se cambie el mercado lo antes posible. Si es que iniciamos nosotros el expediente. Si es que lo iniciamos nosotros. El expediente lo iniciamos nosotros. En definitiva, en definitiva, creemos que si siguen adelante con este tema van a arruinar la construcción en una zona importante. A propietarios, a promotores y la edificación paralizarán el desarrollo, indirectamente pueden beneficiar el desarrollo, que no digo que ustedes lo traten, pero que indirectamente esto puede ocasionar el desarrollo de otros polígonos, porque este no se va a poder desarrollar. Por su parte, Margarita González Jubete, portavoz de Izquierda Unida Verdes, ha mostrado su comprensión por la situación que viven ambos barrios y le ha pedido al Gobierno municipal que incluya en los presupuestos de 2012 una partida para poder acometer las obras necesarias en la parcela de la Mejostilla, que está prevista para la ubicación definitiva del mercado franco. Yo estoy convencida que, igual que les preocupa a ustedes, tengan la seguridad que nos preocupa a todos. Entonces, hay que intentar buscar la solución apropiada. Nosotros, nuestra moción era efectivamente, en los mismos términos que la CAPES ha presentado el PSOE, pero nosotros además pedimos una cosa muy clara. Nosotros queremos una fecha y queremos un presupuesto. Entendemos que la situación del mercado de los miércoles en la ronda de la pizarra es insostenible, pero entendemos también la preocupación de los vecinos de la Vega del Mocho, porque esto es un traslado que, a pesar de lo que se diga, posiblemente pudiera durar muchos años. Y ni unos vecinos ni otros tienen por qué seguir aguantando esto muchos más años. Entonces, nosotros pedimos, como digo, dotar de este presupuesto en el presupuesto del año 2012, que haya un presupuesto claro, que se redefina el proyecto de la Mejostilla de forma que sea menos ambicioso, porque creo que en este momento doblaba el número de puestos, pues a lo mejor de momento no se puede hacer así. Hay que hacer una cosa menos ambiciosa, pero que solucione el problema tanto de la pizarra como de la Vega del Mocho. Y porque, entre otras cosas, porque ni siquiera los propios vendedores se merecen el estar en una situación absolutamente precaria en sus negocios. Valentín Pacheco, portavoz del equipo de gobierno, ha explicado que el traslado del mercado a Vegas del Mocho no provocará molestias a los vecinos, puesto que la ubicación provisional está prevista a 90 metros de las residencias de los vecinos de la zona. Y nosotros hemos hecho aquello que creíamos que debíamos hacer y hemos escuchado a quien debíamos escuchar. Primeramente y en primer lugar a quienes sufren las consecuencias hoy día, que son los vecinos de Ronda de la Pizarra. Pero también hemos escuchado a quienes tienen parcelas o son de titularidad, o tienen titularidad, tienen propiedades allí, que son constructores de la zona. Y también hemos escuchado a los vecinos que van a quedar aproximadamente a unos 90 metros del mercado franco. Y permítanme que no diga a vecinos de Vegas del Mocho por una cuestión puramente técnica, porque según los servicios técnicos municipales, en Vegas del Mocho no hay vecinos. El portavoz ha asegurado que la ubicación en Vegas del Mocho es provisional y que desde el gobierno se está trabajando ya para buscar una solución definitiva al problema. Usted ha dicho, y ha dicho bien, que se buscó el año pasado una parcela para la ubicación definitiva del mercado y ha dicho que con una distancia lo suficientemente grande como para que no haya molestias. Pero no ha dicho metros, porque claro, ahí viene y es donde está el problema de los límites. Y a nosotros los servicios técnicos municipales nos han dicho que con esa distancia es suficiente en este momento. Y además quiero dejar sentado una cosa. Repito que nosotros estamos ya trabajando para que eso sea de carácter provisional.